y de nuevo un poquito que ha enviado una cucaracha? no le he enviado nada no le he enviado nada no le he enviado nada ahí ya hay dos monedas si hay dos monedas ¡Muy! Amigos, la otra vez, la trancherita, que es el gran final de talento argentino. ¿Cómo fue? Muy nerviosa. Ella termina de cantar, despeina a mil 500 personas y después dice, muy nerviosa. Estamos palpitando la gran final, en vivo. 23, 12 minutos. Ella está calculada. Buenas gracias. Ella atravesó una raga a Maximiliano en el corazón. Casi lloraba, te lo juro.